Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días, es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio correspondiente a hoy, miércoles 8, miércoles 8 de septiembre, día de la Virgen del Valle también y también día, se celebra el día de la aparición de la Virgen de Coromoto. Así que entonces, una tradición por cierto de la Virgen del Valle muy celebrada acá porque recordemos entonces que la península de Paraguay en especial Punto Fijo, el boom petrolero nos trajo a muchos orientales, muchos orientales que llegaron aquí a trabajar y conservaron esa fe y esa devoción hacia Vallecita o Vallita como le dicen muchos a la Virgen del Valle. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción pero de manera muy especial de quien les habla Martí Hurtado y Pimentel. Vamos entonces a iniciar el programa como es costumbre, leyendo para ustedes los titulares más importantes que hoy destaca la prensa nacional de nuestro país. Titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en aplomo limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Bueno, hay una noticia muy importante que al fin llegó entonces, llegaron las primeras vacunas mediante el sistema COVA a nuestro país. Llegaron entonces cerca de 993 mil dosis de la vacuna Sinafarm, la China. Qué bueno, qué bueno porque es por el sistema COVA y pueden seguir llegando entonces más vacunas para los venezolanos. La otra información es que el ciudadano presidente de la república ayer entonces en la televisión decía que exhortaba a todos los venezolanos que están fuera, que se vengan. Decía el presidente textual que se vengan, que Venezuela está más bella que nunca. Así lo dijo, aunque usted no lo crea, así lo dijo. Vénganse que aquí la situación está muy buena, la economía está mejorando y Venezuela está más bella que nunca. Por cierto, siguen algunas discusiones de lo que se trató y lo que no se ha tratado allá en la reunión en México con el diálogo. Ayer Geraldo Oblay desmentía algunas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y es uno de los voceros de la mesa de diálogo por parte del oficialismo en México, Rodríguez, porque decían que se estaba tratando el tema del bloqueo del dinero venezolano en el FMI. Lo desmintió totalmente. Lo desmintió entonces Geraldo Oblay que eso ni se había tocado. Solamente dos acuerdos, solamente dos cosas que me parece la primera pero muy, pero muy importante, como lo es la información entonces de las vacunas para el sector salud, las medicinas y la alimentación, que es importante. El otro tema que a mucha gente hasta le pareció como banal, ¿por qué meten ahí el tema del exequivo cuando hay otras prioridades? Para algunos entonces argumenta y dan sus explicaciones que sí tiene importancia, otros no. Algunos, por ejemplo, decían qué importancia tiene si eso está muy adelantado en la Corte Penal Internacional, inclusive por parte de la misma Guyana. Eso es lo del exequivo. Lo cierto es que se están discutiendo cosas y se habla y se pregunta y el problema es que nos están dando la información a los venezolanos, tanto los representantes del oficialismo como los representantes de la oposición como por dosis, como por pequeñas dosis. Y estamos a ver lo que está pasando en detalle de más allá, porque también se decía que ya hablaron de megaelecciones. Para el gobierno nacional, para el presidente Maduro, eso no está planteado. ¿Un problema de elecciones presidenciales? No. Maduro aseveraba esta situación y decía también, ayer Juan Guaidó decía que, bueno, el planteamiento es de ellos y es la única negociación que ellos van a hacer que entonces vaya dentro del acuerdo de las negociaciones, elecciones presidenciales o unas megaelecciones. Esto no está planteado. No sabemos cuándo serán los próximos encuentros y los puntos de la agenda de esta situación. Vamos con los temas locales, chicos. Qué bueno que los temas locales. ¿Cómo ha mejorado, chicos, la vacunación ahora que está en el Zambil? Te recuerdo que era terrible ir a vacunarse allá en el Feinilón Díaz. De verdad, gente expuesta allí al inclemente sol por estos días que ha estado lloviendo, entre otras cosas. Los mismos atropellos de quienes custodian ahí las autoridades. Entonces se reubicó en el Zambil, Paraguaná y el primer día fue terrible, o el caos, el caos que allí se registró. Mejoraron entonces porque inclusive nos atrevemos a opinar que le dieron mucha participación en la logística y en la planificación a la empresa privada. Y es que el gobierno tiene que entender que los problemas de los venezolanos son un problema de todo. Y tiene que participar la empresa privada. Entonces al parecer en el Zambil organizaron mejor la cosa a raíz de los errores cometidos. Él primero, y creo que el primer día vacunaron hasta 3 mil personas allí. Y a partir de allí todo ha mejorado, los tiempos. Yo conozco una vecina que fue a las 7 y media y a las 8 y media ya estaba, esto se devuelta a su casa. Alguien me dijo, pero voy a verificarlo, que en 15 y 20 minutos la gente entonces salía del Zambil. Esta es una muestra, esta es una muestra entonces de que todos, participando todo, la empresa privada es importante en este país. Fíjense que hace algunos meses, hace algunos meses, Fede Cámara planteó que ellos podían vacunar cerca de 3 millones de venezolanos, que incluía allí a los trabajadores del sector privado y sus familiares. Y el gobierno dijo que no. Dijo que no hacen, una idea extraordinaria. Ustedes saben si por ejemplo son 3 millones entonces de vacunados que no le iba a costar ni medio al gobierno nacional porque todo eso iba a salir de las arcas de la empresa privada. No solamente sus trabajadores, los familiares. Eran 3 mil vacunas que le iban a sobrar para la población más necesitada. Bueno, seguimos con los problemas de electricidad también acá en la península de Paraguay. Me comentan que Punta Cardón y parte del sector allá de la Puerta Maravén tienen más de 12 horas sin el servicio eléctrico. Bien, hasta aquí estos comentarios. Vamos a hacer la pausa y al regreso estaremos aquí conversando en Aplomo Limpio con Pedro Pablo Alcántara. La pausa y ya regresamos. Aplomo Limpio con Pedro Pablo Alcántara. La pausa y ya regresamos. Aplomo Limpio con Pedro Pablo Alcántara. La pausa y ya regresamos. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable. De lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Por favor, solo mensaje de texto. A través del 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Bien, vamos a conversar hoy en Aplomo Limpio. Presento a nuestros invitados. De verdad que favorecidos estamos, privilegiados de tenerlo por acá, por estos días, porque el profesor Pedro Pablo Alcántara, ampliamente conocido, con una experiencia formidable en la docencia, como parlamentario, por lo demás. Y por estos días también nos complace tenerlo porque es un demócrata. Eso es lo que estamos necesitando. Esa experiencia que estamos necesitando por estos días, cuando los mejores entonces vengan entonces a darnos consejos, que nosotros los usamos y así, si valga la expresión, en el extremo, pues, que los tengamos ahí como oráculos de consulta, ¿verdad? Por esa vasta experiencia que han adquirido a través de los años, ¿verdad? En el medio venezolano. El profesor Pedro Pablo Alcántara, ya decía que parlamentario por muchos años, larense, larense de profesión, actualmente el profesor pertenece a la organización Alianza del Ápiz, Alianza del Ápiz que tiene como un líder prominente, Antonio Ecarri, que es uno de los candidatos favoritos allá por esta organización en la capital de la república, pero además está haciendo un trabajo importante acá porque en la parte quizás de la asesoría de uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Garirubana, Cliver Rodríguez. Nos complace muchísimo los temas maravillosos, ayer realizamos un tema que de verdad mereció también algunos comentarios de algunos amigos que escucharon el programa, por la forma como abordamos con él y cómo es la respuesta que él nos da, inclusive las precisiones históricas y las cosas que tenemos que conocer la historia, porque quien conoce la historia, ¿verdad? ¿Sabe a dónde va? Si sabemos a dónde venimos, por supuesto, podemos orientarnos mejor hacia dónde vamos. Muy buenos días, profesor, un gusto, un placer tenerlo acá en Aplomo Limpio. Muchas gracias, Martín. Agradezco a la estación y a ti esta amable invitación y naturalmente con un saludo muy respetuoso, de mucho afecto para los falconianos, en particular a esta región de la península que tiene tanta historia positiva en la construcción, no solamente de esta zona del país, sino en el proceso de inserción del mundo europeo en la realidad de América. La construcción de América, a través del desarrollo de lo que se llamó la provincia de tierra firme, se inició en coro, primero con la presencia de los españoles y posteriormente con la llegada de los alemanes. Por cierto, aprovecho para hacer una precisión histórica. Creo que hoy se cumple... Se ha dicho que los españoles fueron los promotores del conflicto con el mundo indígena y en auténtica, digamos, armonía con la realidad histórica, los españoles no llegaron aquí... No fueron los españoles, profesor. No, no llegaron aquí con ánimo de conflicto. El primer elemento de confrontación surgió en Puerto Flechado, lo que hoy se llama Tucacas. Por una razón que todavía no hemos podido aclarar, hubo un enfrentamiento, una confusión probablemente, pero en esta tierra falconiana el cacique Manaure recibió a los viajeros que se desplazaban buscando el camino a las Indias de una manera muy generosa, muy atenta y muy real y no hubo mayores conflictos. Se le critica, posteriormente algunos criticó la historia que fue muy amable, muy generoso el diado Manaure, el diado Manaure que ejercía el dominio en Todariquíba, Todariquíba era parte de todo el territorio falconiano, inclusive casi toda la península de Paraguaná, pero se le critica eso al diario. No, la generosidad, la cortesía, la calidad humana del cacique Manaure resplandece en la historia de la presencia española y del encuentro con el mundo indígena, porque hay que hablar de este encuentro, no hubo tal descubrimiento. Un encuentro entre culturas podría ser. Un encuentro, exactamente, con otro pueblo que estaba ubicado en otras áreas espaciales. No, esas cosas que han inventado entonces, la revolución, los afrodescendientes. Miren, quien carece de historia. Que no digan jamás, que no digan jamás que Colón descubrió América. Por favor. Ese es un proceso inevitable, está en la historia, tiene sus aspectos favorables y sus aspectos cuestionables, pero en todo caso forma parte de la evolución de la humanidad ocupando lo que hoy es el globo terráqueo. Algo importante, porque usted decía que los españoles no crearon tanto conflicto, porque también estaban en, no sé si en una asociación estratégica o económica con los Welsers, que eran unos ricos banqueros alemanes. Así nos decían, en verdad, sencillamente nuestras maestras de los primeros años, que los Welsers eran unos ricos banqueros alemanes que vinieron acá. Los Welsers y los Fugger y otras, otras casas financieras que existían en Europa, que le dieron recursos a los monarcas españoles para que los monarcas españoles pudieran financiar sus actividades expansionistas y de guerra. Y enviaron a los alemanes, los alemanes al llegar aquí, en 1529 son los responsables de la esclavitud de los indios, son los responsables del maltrato al indígena, pero aquí se ha generado una leyenda negra que pretende convertir a los españoles en los únicos responsables de aquella conflictividad y eso no se ajusta con la verdad. Pero dichas estas expresiones, me complace también evocar, como hice ayer con ustedes en la radio, la memoria de Alit Brea Martínez, hombre que enalteció esta tierra a través de su hermoso libro, Aquella Paraguaná, y que constituye la carta de presentación de esta tierra en el mundo, porque hoy usted puede conseguir en las cadenas mundiales de distribución de libros, Aquella Paraguaná. De manera que evoco su nombre, el nombre de los intelectuales falconianos, y aprovecho también para rendirle un homenaje al mariscal Falcón, nativo de esta península. Sabes que lo del mariscal Falcón es asombroso, ¿no? Asombroso porque, bueno, primero que asomó, primero que era una de las guerras más cruentas que ha vivido en Venezuela, ¿no? La guerra larga, los cinco años en Venezuela, con la guerra de la Federación. Y el oficialismo y el chavismo han tratado, chicos, de quitarle protagonismo. Inclusive, profesor, aquí vivimos hace años cosas terribles, querían cambiarle el nombre al Estado Falcón, querían ponerle el nombre, claro que merecedor, pero no era para cambiarlo, nombre de Estado Primera, por ahí Primera, pues. Pero querían entonces imponer, ¿verdad? Como el líder de la Revolución Federal a Ezequiel Zamora. Entonces, por encima, ignorando, apartando de la historia al general Falcón. Mire, yo, permítame decirle, profesor, cuando ya uno va formándose en los liceos, en las universidades, cuando yo leí el celebre decreto de garantías de la Federación, bueno, uno queda loco, como adelantado en el tiempo. Tiene muchas cosas, que tiene la carta fundamental de los derechos humanos, la participación de la gente en el voto, de la muerte, de todo, chicos, el célebre decreto de garantía. Yo le recomiendo que lo busquen y lo lean, para que vean cómo se adelantó a su tiempo. Debo decir que el decreto de garantía firmado en la hacienda Coche en 1863 es el primer documento en América Latina y probablemente en el mundo que se refiere con toda propiedad a los derechos de las personas, a los derechos de los ciudadanos, al perdón de las acciones que pudieran estar contrarias a la ley en aras de la paz y el entendimiento. El Mariscal Falcón merece el reconocimiento de Venezuela, de América y del mundo por haber sido promotor de esas iniciativas que son la modernidad en este momento, cuando el mundo azotado por tantas guerras busca en los caminos del entendimiento y de la paz con sinceridad, no como propaganda política que la realidad desmiente, porque si en algún periodo, fuera de los periodos de guerra, ha habido en Venezuela violencia política impulsada desde el Estado, es en estos 22 años. No solamente la violación manifiesta y sistemática de la constitución que preñada de derechos es difícil de aplicar porque no hay voluntad política sincera. Aquí ha habido conflicto estimulado, pagado con dineros públicos desde el Palacio de Miraflores y otras instancias del gobierno en aras de dividir a la población venezolana en los que se autodenominan patriotas y los que ellos llaman escuales. Esas no son las tareas que corresponden a un gobierno y en particular a una nación como Venezuela que necesita de la paz y de la convivencia para poder aprovechar las enormes bondades que la naturaleza le prodigó. De modo pues que hay que rendir un homenaje a la memoria del Mariscal Falcón, inspirarse en su desarrollo como persona, como ser humano y recordar, por cierto, con mucho afecto y cariño la figura extraordinaria de su esposa, quien era poetisa, quien era una mujer de una enorme sensibilidad que también contribuyó al desarrollo de esa política humanista después de aquella guerra larga, cruel y que llenó al país de muertes y que además generó otra diáspora porque uno de los efectos lamentables de los 22 años es la destrucción de un sistema de convivencia que se venía instrumentando y que ha tenido como resultado y como balance lamentable el éxodo de miles y miles de venezolanos, millones de venezolanos que se encuentran en el exterior padeciendo toda suerte de penultas. De hecho, uno de los calificativos más importantes que se le endosan al Mariscal Falcón era el magnánimo. Bien aplicado. Bien, bien, muy bien aplicado. Por cierto, yo me pregunto, porque he estado en el área donde nació en Jadacaquiva el general. En Jadacaquiva, correcto. No entiendo cómo no se ha construido allí un monumento, no en forma de una estatua. El mejor monumento al Mariscal Falcón sería hacer un monumento a los héroes civiles y de la guerra que son de origen falconeano, Tirso Salaberría, el coronel Juan Garcés y toda la playa de figuras. El general Jurado. León Jurado. Quien fue presidente del Estado y presidente también en el Estado Lara en la época de Gómez. Es decir, todos esos patrimonios para que la infancia y la juventud falconeana se sientan orgullosos, no solamente de sus héroes civiles, sino también de quienes construyeron la República de Venezuela. Vamos a hacer la pausa, profesor. Y el regreso, bueno, vamos a tocar temas interesantes que los tocábamos ayer en la radio, inclusive acerca de, entonces, los errores o la forma como se han venido cometiendo algunos errores, sobre todo en las gestiones de gobiernos desde el siglo pasado, acerca de qué daño le ha hecho el militarismo a Venezuela. La pausa y ya regresamos. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en vidres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. El tronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios, arroba mirasoles minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico, 04-267-237699. Esa es la mira de Aplomolito. Nuestro invitado, el profesor Pedro Pablo Alcántara, él es de una vasta experiencia como parlamentario, en la docencia, en la historia, cómo se conoce de verdad la historia. Y sobre todo no siendo del estado Falcon, cómo conoce nuestra historia. Nos agrada muchísimo eso porque esa es una manera entonces de dar a conocer nuestros inteligentes. Esa es la importancia que ha registrado Falcon a través de la historia para Venezuela, portando nombres tan importantes como por ejemplo el caso de que acabamos de tratar, del mariscal Juan Crisóstomo Falcon, el magnano. Pero le dejamos una interrogante que la tratamos inclusive ayer entonces. También los militares han aportado cosas buenas, cosas muy buenas para el país. Pero a veces los excesos también de militarismo, ¿verdad? Entonces ocasionan graves problemas, sobre todo en las gestiones de gobierno, chicos. Entonces mucha gente dice que hay exceso de militarismo, que el civilismo. Y ayer recordábamos y yo conocía la frase, pero yo no sé, yo se la atribuía, no sabía de quién era esa frase. Si era de unos comunistas que uno creía bueno. Porque a veces decían que los comunistas eran buenos, era Gustavo Machado, era el viejo Jesús Faría. Entonces hay una frase muy muy buena que dice que decía, los curas para la iglesia, los militares para el cuartel y los civiles al poder. Debo señalar que la nación venezolana es una creación civil y ello tiene relación directa. Por cierto, la firma, la declaración del acta independiente, ahí no había ningún... Estaba Francisco de Miranda. Sí, Miranda, pero... Pero Miranda, que ejerció la profesión militar, era fundamentalmente uno de los grandes humanistas. De los procesos previos a la independencia, tuvo una participación breve e importante en ese proceso. Pero debo señalar que Miranda es el gran arquitecto ideológico, filosófico del proyecto llamado Colombella. Que, por cierto, inició su presencia en Venezuela por las playas de Coro, cuando en las dos expediciones que encabezó, estuvo intentando entrar a la provincia de Venezuela por esta región del país. Debo decir que Miranda fue el gran inspirador del Libertador. El Libertador también era un civil. Por las circunstancias de la defensa de la causa de la independencia, debió convertirse en un hombre de armas. Pero el Libertador fue siempre muy claro. Prefiero el título de ciudadano al título de Libertador. Cierto. Con lo cual estableció una clara percepción de la funcionalidad que tiene en una vasta comunidad de civiles, la gobernabilidad de los civiles. Los instrumentos de desarrollo alrededor de la figura de las Fuerzas Armadas, no solamente tienen un anclaje histórico, sino también constitucional y de manera funcional. Porque la Fuerza Armada tiene un deber extraordinario, una función irreemplazable en la protección de la soberanía nacional, de la integridad del territorio, en la contribución a la paz interna. Si tomamos estos principios que han sido plasmados en todas las constituciones venezolanas, en particular la constitución del 99 en su artículo 328, no podemos explicarnos cómo es que en Venezuela, denunciado en foros de toda naturaleza, hay elementos extranjeros del ELN, de la FARC, elementos iraníes, elementos de Hezbollah, elementos de grupos violentos que están actuando en Venezuela y que son paralelos a la función del Estado y que no son controlados, que ejercen el secuestro, la extorsión, la amenaza. Hace tres días, en el Estado Barinas, un candidato alcalde fue asaltado por un grupo llamado LFL, que es una guerrilla creada en este territorio, y de eso tengo yo experiencia porque lo denuncié por sus actuaciones en el Estado Lara, que están actuando impunemente. ¿Y dónde está la Fuerza Armada? ¿Cuál es el papel de la Fuerza Armada como elemento regulador de la función de elementos extranjeros en el arco minero? ¿Qué hacen los militares dispersos en actividades de naturaleza partidista? Porque actúan no solamente como ciudadanos que ejercen el derecho del voto, sino que también realizan evidentes actividades de protección de actividades partidistas contrarias a la Constitución y a la propia ley electoral. Necesitamos una institución armada, una institución militar que se ocupe de los fundamentos que la Constitución establece, que garantice la soberanía, la integridad territorial y que contribuya en el desarrollo nacional de acuerdo con las especialidades, con la formación profesional, que tengan sus integrantes a los efectos de que contribuyan efectivamente al desarrollo del territorio. Usted ayer ponía un ejemplo, porque hay figuras y existen figuras de militares que han aportado mucho. Creo que usted exaltaba la figura del general Manuel Alfonso Ravar, ¿no? El general Rafael Alfonso Ravar ha sido uno de los mejores presidentes de PDVSA. El primero y uno de los mejores. Y ha sido también uno de los ministros de Guayana, del desarrollo de las industrias básicas de más alta calificación. Pero como él, muchos oficiales de distintos grados. Recuerdo en particular al general Huaycaipuro Lameda, nativo de Carora, en el estado de Lara. De Caroreño, sí. Sí, su padre de la población de Baragua, cercana también a la frontera entre Falcón y Lara. El general Uzón, que fue director nacional de presupuesto en el gobierno de Hugo Chávez y que fue breve ministro de finanzas también de ese gobierno, al cual posteriormente renunció. Pero ha habido figuras militares y las necesitamos, pero los requerimos cumpliendo esencialmente con su función institucional tal como lo establece la constitución y no en actividades que los conviertan en actores que participan en el conflicto contra otros grupos de venezolanos que tienen visiones ideológicas distintas a las que este gobierno ha señalado reiteradamente, que este es un gobierno cívico-militar. El gobierno cívico es la esencia y cuando Chávez fue electo presidente de este país fue electo como civil, no como militar. ¿Cómo analiza usted ese eslogan que lo usan todo el tiempo, el oficialismo, cuando dice, analíceme esta frase, la unión perfecta cívico-militar? La unión perfecta cívico-militar solo puede estar reflejada en los términos que la constitución establece, no por el capricho o la visión política de quien tenga la conducción de los asuntos públicos. Cuando se elige a los presidentes de la república se elige ciudadanos, no se eligen miembros de grupos, facciones, agrupaciones o estamentos, porque el gran peligro de la participación de los elementos armados en la política, bien sean de la fuerza armada, de cualquier otro cuerpo militar o paramilitar, es que no van a discutir con usted con ideas, sino con la mano en la cartuchera. Y eso es lo que debe evitarse en una sociedad democrática, que el debate sea de ideas, que el debate sea de propósitos, de principios, de programas, no de acciones que induzcan a un grupo a ejercer con protección la violencia porque portan uniformes y portan armas. Vamos, vamos entonces, ya nos hemos paseado bastante, profesor, vamos entonces a la Venezuela actual, esta Venezuela que tiene elecciones el próximo 21 de noviembre. Las elecciones del 21 de noviembre, como muy bien lo decía Atilio Llanes, quien es el candidato de la Alianza del Lápiz a la gobernación del estado Falcón, y como lo ha venido también reiterando Clive Rodríguez, quien es el candidato de la Alianza del Lápiz en el municipio de Carihuana, es una Venezuela que demanda construir un futuro, una nueva historia en términos tal que supere lo que hemos construido del 23 de enero del 58 en adelante, periodo lleno de realizaciones extraordinarias y naturalmente, como toda gestión humana, periodo donde también se han incurrido en errores y en fallas. Pero el balance entre el 58 y en el 98, en materia de políticas públicas, de desarrollo de opciones y oportunidades educativas, de transformación de la calidad de vida del venezolano, de remuneración del trabajo del venezolano, de derechos sociales, de derechos laborales, contratación colectiva, tripartismo, avance en la lucha contra las endemias, contra las epidemias, vacunación, agua potable, carreteras, aeropuertos, vialidad secundaria en las zonas agrarias, rurales del país, es un balance que no tiene igual en la historia venezolana y así debe reconocerse. Hay quien precisa que 60, 70 y hay quien exagera a lo mejor que sufrimos un retroceso de cerca de 80 años. Es que es quizás muy temprano en este momento para decirlo, pero por ejemplo ahí está la Universidad Francisco de Miranda. Es una extraordinaria creación que ha constituido para el capital humano de Falcón una oportunidad de desarrollo y consolidación. Y cuando uno ve las noticias del exterior y encuentra médicos falconianos, médicos larenses, médicos valencianos o caraqueños u orientales o llaneros que están desarrollando iniciativas extraordinarias en otros países, tiene que sentirse orgulloso del proceso de democratización de la educación. Nosotros estamos súper orgullosos, ¿sabe por qué también, profesor? Porque el presidente de la Academia Nacional de Medicina es egresado de la Universidad Francisco de Miranda, creo que es la segunda promoción del médico. Hoy nada más y nada menos que el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El tronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Por favor, solo mensajería de texto, 0426-723-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Estamos conversando con el profesor, ex parlamentario también, dirigente político también, tiene unas facetas extraordinarias de la vida pública nacional. Nuestro invitado, el profesor Pedro Pablo Alcántara. Y tenemos que tocar siempre el tema del manejo de los principales problemas del país. Hoy es el COVID. Hoy es el COVID. En estos días hacíamos la observación de que hace como, creo que cuatro o cinco días atrás, por fin le dejaron al ministro Carlos Alvarado, ¿verdad? Leer un informe, ¿verdad? Porque todos estaban entonces supeditados, entonces, o al presidente de la República, o la presidenta de la Comisión Anticobe, la vicepresidenta ejecutiva del país, además, Eloína Rodríguez, y hasta el propio ministro Fredi Ñáñez eran los que daban los informes. Y poco escuchamos a la gente, al especialista en la materia, que en este caso se supone que es el ministro de salud, o en este caso Carlos Alvarado. Y el tema de la pandemia, profesor, ha sido muy manejado mal en Venezuela. Por ahí están las organizaciones Médicos Unidos, la propia Academia de Medicina, gremios de salud como el Colegio Médico, la Federación de Médicos, el gremio de las enfermeras. Todos piden que se active la mesa técnica, que no funciona, con los mejores, con los más capacitados, porque este tema es un problema alto, un gravísimo problema. Y como estamos haciendo siempre referencia a la historia, profesor, por ahí vamos a comenzar. La historia registra que hace cerca de 100 años atrás, cuando una pandemia sacudió al país, era presidente Juan Vicente Gómez. Él creó lo que hoy podría llamarse una mesa técnica, una comisión, un grupo, y lo encabezaban los mejores. Con todo lo que se dice, ¿verdad?, de la ignorancia de Juan Vicente Gómez. En ese comité lo encabezaban nada más y nada menos que los doctores Luis Razzetti y José Gregorio Hernández, profesor. ¿Tú te refieres a la gripe española? La gripe española, hace cerca de... Por cierto, de la cual fue víctima un hijo del general Gómez, que era vicepresidente de la República. Sí, Ali Gómez. ¿Qué quiero señalar? Que mundialmente, quienes llevan el control, la responsabilidad, la práctica de todos los protocolos para combatir la pandemia del COVID, son autoridades sanitarias. Los mejores médicos disponibles, los mejores paramédicos disponibles, las mejores enfermeras disponibles, los mejores trabajadores del sistema sanitario. No solamente tienen protección garantizada para evitar ser contaminados. Y sin embargo, en Venezuela, obsérvese este detalle, el personal sanitario es el de más alta mortalidad por contaminación con COVID. Médicos venezolanos, enfermeras venezolanas, paramédicos, trabajadores, entre las principales víctimas, además de las personas y además de esta irregular jornada de vacunación que hay en el país, donde se dice, por ejemplo, que es un mérito extraordinario en esta comunidad de Cari Urbana inmunizar a 3.000 personas. Y resulta que esta comunidad tiene 300.000 personas. No me quiero referir a los niños, porque los niños y su vacunación están siendo objeto de estudio por parte de la ciencia médica, pese a los anuncios que hacen políticos de que van a vacunar a los niños. No hay un testimonio científico de que exista hasta este momento vacuna para niños de 3 años. Bueno, y se está hablando de la apertura de las clases y entre tanto las escuelas han sido abandonadas, han sido vandalizadas, sus laboratorios, sus pupitres, sus ventanas, sus baños. He visto aquí personalmente en varias instituciones escolares que hemos estado recorriendo Cliver y yo, porque Cliver tiene un propósito fundamental alrededor de contribuir para la optimización del servicio educativo, porque nuestra respuesta de Alianza de Lápices, la educación es la solución. Y nosotros consideramos que la educación es la educación formal, el deporte, la recreación, la defensa de la ecología, que son los escenarios donde las personas viven y se desenvuelven. Pero regresando al tema del COVID, ese es un tema para especialistas. No debe ser politizado. No puede pretenderse utilizar como una campaña para garajearle simpatías a un gobierno cuyos resultados generales en el tema económico son catastróficos. Nunca en Venezuela ha habido una remuneración más baja para el trabajador que en este periodo. En Venezuela un jubilado gana 1,52 dólares. Y usted revisa los salarios mínimos desde México hasta la Argentina y oscilan entre 300 y 500 dólares cada mes. ¿Dónde está la posibilidad de que un jubilado y su familia puedan atender sus enfermedades, sus medicamentos, su alimentación, su derecho a la recreación? En un país que recibió entre 2013 y 2003, en ese periodo de 10 años, un ingreso petrolero más grande que el que recibió la república entre 1914 y 1998. En ese periodo se construyó una república en desarrollo ascendente que incluyó políticas públicas de todo tipo que se ha construido en el periodo que viene de 2013 al presente. Si la mayoría de las obras que se iniciaron están inconclusas. Si algunas que se terminaron fueron hechas de manera tan precaria que son objeto de nuevas intervenciones y puntuales por temas de la campaña electoral. No porque hay una planificación sistemática para desarrollar la salud, la educación, la vialidad, la atención a las personas con enfermedades profesionales o con enfermedades especiales que requieren de protocolos y de atenciones médicas particulares. La agricultura está abandonada, la activación de vínculos con el sector privado está destruida. Es decir, esta es una economía que sufre hoy una terrible parálisis pese a que nosotros veníamos de la prosperidad. Eso no significa que en Venezuela no hubiese sectores vulnerables que todavía demandaban atención para fortalecer sus opciones, pero nunca comparables a los que hemos visto en estos últimos 22 años. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, profesor, por el tema, entonces, el tema político, el de Alianza de LAPI, que es una organización creada en, creo que en el año 2010, inspirada nada más y nada menos en el pensamiento de Arturo Ulal Prieti, de Luis Beltrán Prieto Figueroa y de Cecilio Acosta, nada más y nada menos Cecilio Acosta, que es un poema que se me quedó, perdón, una frase que se me quedó para toda la vida de Cecilio Acosta. La luz aprovechable no es la que se concentra, sino la que se expande, dijo Cecilio Acosta en una oportunidad. Ahora, la Alianza de LAPI tardó mucho en convertirse en un partido político. Hubo obstáculos por parte del gobierno, el freino, para que ellos participaran electoralmente, pero ya, afortunadamente, un poco cotarde, pero ahí están entonces ustedes presentando candidatos en buena parte del país y con opciones de triunfo, como es el caso de Antonio Acarri, que casi la mayoría de las encuestas lo están dando como ganador. Caso Falcón, Atilio Llanes Plaza, candidato a gobernador, y caso Cari Urbana, que es Cliver Rodríguez. ¿Cómo se preparan ustedes para esa contienda? ¿Cómo van ustedes allí, entonces, en esa competencia contra esas maquinarias que organizan, por ejemplo, los grandes partidos, como en este caso, el Partido de la Revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela? El Partido Socialista Unido de Venezuela utiliza fondos públicos y crea espacios únicos y exclusivamente destinados a financiar a activistas suyos de manera permanente. Eso es un delito. Las organizaciones partidistas históricas venezolanas, que no tienen financiamiento como en el pasado y como es lo que debe hacerse en cualquier país democrático, no reciben recursos del erario público a los efectos de que puedan rendir cuenta, hacen enormes esfuerzos por mantener su militancia y su activismo y construir mecanismos de organización suficientes. En el caso de Alianza Lápiz, nosotros estamos conversando con los dirigentes de la educación, de la salud, del deporte, de la recreación, de la ecología, de la defensa, de la calidad de vida, de la cultura, con el ánimo de construir un conjunto de respuestas ciudadanas en base al planteamiento de un proceso que nos permita construir en el país una nueva historia. Felicitaciones Martí por tan excelente invitado, nos dice el amigo Darío González. Luis, apareció Darío González. Capitán Darío González. Si le gustó el programa, Darío es, déjame decir vosotros, dulce para el halago y ha sido para la crítica, así le decimos. Buenos días Martí, felicitaciones, otra felicitación por el invitado, felicitaciones a tu invitado, en Venezuela no hay soberanía y los militares aplaudiendo en programas de TV. Esta persona tiene también toda la razón. Otra persona dice que ¿por qué no llevan candidatos en otros municipios de Falcón? La organización, como tú decías, se inscribió para hacer un partido, una organización con fines políticos, hace 11 años ante el CNE. El CNE tardó 11 años en darle una respuesta a esta iniciativa. La comunidad internacional... La aprobación es reciente, ¿no? Claro, hace algunos meses... Hace tres meses atrás. Cuando aprovecharon y metieron un poco de organización... No aprovecharon y metieron. La comunidad internacional que había recibido denuncia, le dijo al Consejo Nacional Electoral, Ustedes no están practicando aquí el principio de la participación en los asuntos públicos. ¿Se ve cuando crearon la... Perdón, cuando crearon, no, ¿cuándo? Reactivaron la MUF, cuando aprobaron un partido que mucha gente dice que tiene mucho que ver, Ramón Alú, con él, que se llama Adelante, que las primeras letras son A, D. Bueno, profesor, llegamos al final del programa. Gracias por sus orientaciones, gracias por todos esos conceptos históricos que nos permiten refrescarnos a nosotros un poco y además llevarlos a mucha gente a contribuir entonces a incrementar nuestro acervo cultural. De verdad, agradecido con ustedes. Y vamos a tener más contacto porque lo vamos a tener unos cuantos días por aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta mañana. Nosotros nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Modero Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747. Que pasen un excelente día y nos vemos mañana. Mañana va a estar Aldo, Cermeño y Garrido. Es nuestro invitado mañana en Aplomo Limpio. Hasta mañana. Aplomo Limpio